Mientras se libraba el conflicto interno armado en Colombia, estaban quienes buscaban obtener derechos e igualdad para todos por vías legales. Pero una vez más, la historia del país se manchó con sangre luego del magnicidio de Luis Carlos Galán, dejando al descubierto que la corrupción y la violencia seguían a la orden del día. A los ojos de miles y miles de testigos que se encontraban en la plaza de Soacha, el candidato a presidente por el Partido Liberal fue acribillado y en menos de 15 minutos la desolación se apoderó del país. Si bien para muchos fue inesperado, las pruebas parecían indicar que, en realidad, la trágica muerte de Luis Carlos Galán estaba anunciada desde hacía tiempo. ¿Quién fue Luis Carlos Galán? ¿Cuáles fueron los motivos por los que fue asesinado? ¿Qué pasó la noche del 18 de agosto de 1989? ¿Y cómo lograron eludir el enorme sistema de seguridad que lo protegía? Todas estas preguntas y muchas más responderemos a lo largo de este informe. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal. De esa manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Gracias por ver y comenzamos. Luis Carlos Galán nació el 29 de septiembre de 1943, ocupando el lugar de tercer hijo, de los que en total serían 12. En una de las ventanas de la casa de Bucaramanga se dejaba ver la bandera roja del Partido Liberal que su padre, Mario Galán Gómez, enaltecía como líder liberal que había sido y por lo que incluso fue perseguido tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Podemos afirmar con seguridad que el destino de Luis Carlos Galán lo guiaba a convertirse en un reconocido y aclamado referente para el pueblo colombiano y que su vocación por la política nació junto con él, al participar en numerosas manifestaciones estudiantiles contra el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Es por eso que en el año 1961, Luis Carlos empezó sus estudios en Derecho y Economía en la Pontificia Universidad Javeriana. En los pasillos y las aulas de esta universidad ya germinaban las raíces militantes que arraigaban a Galán y un grupo de jóvenes a la política. En 1963, sus ideales liberales lo llevaron a fundar la revista Vértice, no solo como oposición a la ya existente revista universitaria con línea conservadora llamada Reflector, sino también con el fin de generar un espacio de crítica al sistema. Su trabajo en la revista Vértice pronto se convirtió en el puntapié para iniciar su carrera como reportero, carrera que le permitió ingresar a trabajar en el diario El Tiempo, incluso antes de graduarse. Gracias al trabajo que desempeñó como periodista y a su capacidad oratoria y de liderazgo, se introdujo en la clase dirigente. Al cabo de poco tiempo, con tan solo 27 años, fue nombrado como ministro de Educación por el presidente Misael Pastrana, convirtiéndose en el hombre más joven en acceder a ese cargo. En tan solo dos años, ejerciendo como ministro, logró destacables mejoras para el sistema educativo colombiano. Tras recorrer distintos puestos políticos durante la década del 70, logró afianzar y solidificar su imagen ante un pueblo colombiano que lo aclamaba con fervor porque necesitaba ser escuchado. Sin embargo, así como había quienes lo veneraban, también estaban quienes se veían perjudicados por este referente liberal. Los problemas y las amenazas para Luis Carlos Galán no tardaron en llegar. Nuevo liberalismo A esta altura, ya queda claro que Galán era un dirigente fiel a sus principios y estaba dispuesto a batallar las luchas necesarias, en pos de cubrir las necesidades de los sectores más débiles del pueblo. Por estas razones y debido a diferencias ideológicas que se presentaron, fue que en 1979 decidió salirse del Partido Liberal y fundó junto a Rodrigo Lara Bonilla el partido al que llamaron Nuevo Liberalismo. En un documento que redactó en 1981, expresó su anhelo por modernizar las políticas del Estado colombiano, dejando en claro que el partido al que alguna vez supo pertenecer había perdido su rumbo e identidad. En cambio, el nuevo liberalismo, que para algunos se sintió como una bocanada de aire fresco, buscaba cambiar la dinámica bipartidista que se venía prolongando hasta ese momento. También proponía la reducción de presupuesto y de corrupción en el Congreso, replanteando las reglas para el financiamiento. Además, apoyaba la descentralización administrativa del país, como también terminar con los monopolios económicos y lograr un sistema de salud que abarcará a toda la sociedad colombiana. Sin embargo, una de las luchas más importantes que Galán y su partido se pusieron al hombro fue la erradicación del narcotráfico y el clientelismo en Colombia, lo que por un lado favoreció su figura política entre quienes compartían sus ideales, pero por otro lado lo pondría en el blanco del ojo enemigo. Candidaturas presidenciales En el año 1982, con una fuerte presencia a nivel nacional, Galán decide presentarse en las próximas elecciones como candidato a presidente, enfrentándose al liberal Alfonso López Miquelsen, al conservador Belisario Betancourt y al candidato de izquierda Gerardo Molina Ramírez. Betancourt fue electo y los votos que recibió Galán le alcanzaron para quedar en tercer lugar. De todas maneras, logró ocupar un puesto en el Senado y su compañero Rodrigo Lara Bonilla fue nombrado como ministro de Justicia. En su labor como ministro, Lara Bonilla también luchó ferozmente contra el narcotráfico y su infiltración en los sectores políticos, especialmente contra el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Las denuncias de Lara Bonilla dieron lugar a la reapertura de los procesos que incriminaban a Escobar y otros capos narcotraficantes, no sólo de liderar los carteles más peligrosos del país, sino de tener gran influencia ilegal sobre la política y otros rubros nacionales. A pocos meses de su ejercicio como ministro, Rodrigo Lara Bonilla, como consecuencia de su lucha, fue asesinado dentro de su auto en la calle 127 de Bogotá. Este hecho llevó a que inmediatamente Betancourt aprobara la ley de extradición y además se desencadenara entre el Estado colombiano y los grupos narcotraficantes una guerra que duraría más de una década. Este periodo es recordado como uno de los más violentos que se vivió en la historia de Colombia. Luis Carlos Galán, lejos de intimidarse, continuó su lucha por una sociedad más justa. En 1986 estuvo por candidatearse nuevamente, pero decidió retirarse para apoyar la campaña electoral del liberal Virgilio Barco, quien finalmente fue electo presidente. Hacia finales de la década, Galán regresa al Partido Liberal luego de que estos aceptaran su propuesta de realizar una consulta popular para determinar el candidato presidencial del Partido Liberal de cara a las elecciones de 1990. Finalmente, en 1989, con el apoyo del Partido Liberal, Galán se lanza como candidato presidencial y comienza el auge de su carrera, a la vez que se avecinaba el peor desenlace. La boca del lobo. Al grito de por Colombia, siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuere menester sea, Luis Carlos Galán da inicio a la masiva campaña que lo tiene como uno de los favoritos entre los candidatos presidenciales. Una campaña que transcurrió en un contexto de extrema violencia entre el Estado y los grupos narcotraficantes. En el medio quedaba desamparada una sociedad desigual y que solo parecía ser vista por pocos, destacándose entre esos pocos oídos sensibles, el de Galán. Su incesable lucha por alcanzar los derechos de los sectores más débiles lo expuso al acecho de quienes tenían intereses diametralmente opuestos a los suyos y el de sus seguidores. Durante este año recibió numerosas amenazas que atentaban contra su vida. Consciente del peligro que corría dos meses antes de su asesinato, les comentó a personas de su entorno que definitivamente lo iban a matar. Así y todo, nunca abandonó su lugar. El 4 de agosto de 1989, fuera del recinto de la Universidad de Medellín, donde Galán se presentó para dar una conferencia, una vecina denunció que fuera de su casa había tres hombres sospechosos. El rápido actuar de la policía salvó a Galán y a quienes participaban del evento de haber sido víctimas de un atentado, que de haberse llevado a cabo hubiese terminado con sus vidas. Tras las constantes amenazas y este último episodio, la familia de Galán le rogó que no asistiera el 18 de agosto a la plaza de Soacha, donde había sido invitado a dar un discurso en el marco de la campaña, afirmando que era meterse en la boca del lobo. Fiel a su compromiso con el futuro del pueblo, Galán ignoró el pedido de sus más cercanos y se encaminó a su terrible final. La noche del asesinato. Santiago Cuervo Jiménez era uno de los seis escoltas con los que Luis Carlos Galán Sarmiento llegó a la tarima de Soacha en su última noche de vida. Santiago se encontraba incómodo como la mayoría de los que rodeaban al líder y quizá un poco más. Es que en las últimas horas Santiago se había enterado de algunas cosas. Sabía que sus jefes habían desmontado el esquema de seguridad del candidato liberal. También sabía que no había ni avanzada ni francotiradores de protección, ni mucho menos la unidad de contraguerrilla que debía posicionar el ejército para proteger al futuro presidente. ¿Por qué lo libraban a su suerte? Sobre estos aspectos volveremos en breve. Lo importante es que ese 18 de agosto de 1989, a las 8 y 30 de la noche, Luis Carlos Galán se hizo presente ante el pueblo que lo esperaba eufórico en la plaza. Caminó seguro de sí mismo hacia una tarima improvisada que se había construido para el evento y lo elevaba por encima de quienes querían escuchar sus inspiradoras palabras. Como era habitual en él, saludó con los brazos abiertos en alto, dejando al descubierto por fuera del chaleco antibalas parte de su abdomen. El detalle no pasó desapercibido por Henry de Jesús Pérez y Jaime Rueda Rocha. Henry y Jaime, que fingían estar ahí para apoyar al político, no eran otra cosa que sicarios que estaban esperando el momento oportuno para atacar. Momento que llegaría 15 minutos después de que el discurso comenzara. En ese momento, el destino de toda Colombia cambió, cuando el expresidente Misael Pastrana Borrero supo lo que pasó esa noche. Declaró inmediatamente, mataron no solamente al presente, sino también al futuro del país. La masa aclamaba a Galán cuando la metralleta Mini-Usi Atlanta ensordeció a todos. Algunos desprevenidos la confundieron con el estruendo de unos petardos de festejo. Santiago, el guardaespaldas, supo en una milésima de segundo que sus peores temores se hacían en realidad. Sin perder un segundo, cubrió a su jefe con el cuerpo, recibiendo en el tórax una de las balas. La multitud se dispersó de inmediato, dejando a la vista el cuerpo de Galán, que había inevitablemente caído. Había recibido cinco disparos, pero estaba vivo. Aún herido y frente al griterío y el caos que empezaba a apoderarse de la situación, Santiago se agachó frente a Galán, dio órdenes a los gritos y se apresuró a cargar al hombre hasta un carro que rápidamente lo trasladaría al hospital de Boston y luego al de Kennedy, ambos en Bogotá. También en Bogotá se encontraba el presidente Virgilio Barco, que despedía al coronel Valdemar Franklin Quintero, que había muerto esa mañana. Al enterarse lo que había sucedido en Soacha, Barco interrumpió el acto y le deseó una pronta mejoría a Galán, tratando de llevar algo de esperanza a todas las personas que seguían la noticia con angustia. La esperanza, lamentablemente, no duraría mucho. A las 22.45 se anunciaba la muerte de Luis Carlos Galán frente a un pueblo alterado, conmovido y enardecido, que veía cómo nuevamente la injusticia ganaba el partido. La agonía de Santiago fue más larga que la de Luis Carlos Galán. Peleó por su vida durante 12 días en la clínica de Cajanal. En el magnicidio también moriría el concejal de Soacha, Julio César Peñalosa Sánchez. Los interrogantes no se hicieron esperar. ¿Cómo era que los asesinos habían logrado burlar el megaoperativo de seguridad? ¿Cuánto había de cierto en lo que había denunciado el guardaespaldas? Y por sobre todo, ¿quién o quiénes eran los responsables del asesinato? El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a cargo de Miguel Maza Márquez, fue el organismo a cargo de velar por la seguridad de Luis Carlos Galán. Días previos al 18 de agosto, Maza Márquez nombró a Jacobo Alfonso Torregrosa como el nuevo jefe de seguridad del candidato presidencial. Aquí comienzan algunas de las sospechas. ¿Por qué Maza decidió ese cambio a último momento? ¿Quién era Torregrosa? Según Maza Márquez, el anterior jefe de seguridad no era apto para ocupar ese puesto. En cambio, Torregrosa era el hombre ideal para reemplazarlo en su lugar. ¿Seguro? Sus antecedentes no parecían indicar lo mismo. Jacobo Torregrosa se graduó como subteniente en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá. Sus primeras tareas en la policía fueron administrativas y al poco tiempo lo corrieron de su cargo porque sus compañeros lo acusaron de robarles dinero y pertenencias personales. Entonces pasó a ocupar puestos en la aduana y en la Contraloría General de la Nación, pero en ambos trabajos fue declarado inconsistente. Sin embargo, su paso por estos establecimientos le permitieron formar lazos con importantes personalidades de la política. Además, se vinculó al narcotráfico y pasó varios meses preso por este motivo en los Estados Unidos. De regreso a Colombia, Maza Márquez lo incorporó como parte del equipo del DAS y le facilitó todas las herramientas para que en breve tiempo fuera nombrado como jefe de seguridad de Galán. En el libro Palabras Guardadas, publicado por la viuda de Galán, Gloria Pachón, cuenta que horas previas al evento, que tendría lugar en la plaza de Soacha, Torregrosa irrumpió en una reunión entre ella y su marido. Estábamos en aquella reunión cuando intempestivamente agitado y hablando duro, entró el nuevo jefe de la escolta del DAS, Jacobo Torregrosa. Torregrosa aseguró que no había por qué preocuparse, pues la policía tenía totalmente tomada la plaza y él garantizaba la seguridad. Por unos minutos quedamos en silencio. Torregrosa era el personaje que más nos inquietaba en esos días y el que menos confianza nos daba. La noche del asesinato, Torregrosa se puso un chaleco antibalas, despertando la atención de sus compañeros, ya que nunca antes lo había hecho. Además, dio órdenes poco habituales, como disminuir la cantidad de escoltas que acompañarían a Galán. Cuando siempre eran ocho, esta vez fueron seis. El enemigo estaba infiltrado y en complicidad con muchos personajes más que se veían perjudicados por el avance de Luis Carlos Galán en el poder político de Colombia. Esto dio lugar a uno de los más trágicos y conmocionantes sucesos de la historia colombiana. Investigaciones. En la búsqueda de responsables por este aberrante crimen, surgieron varios nombres e hipótesis que a veces demoraron décadas en ser investigadas. ¿Quiénes querían eliminarlo y por qué? Aunque todo parecía indicar que Torregrosa actuó en complicidad y bajo las órdenes de personajes poderosos del narcotráfico y la política, Alberto Jubis Hasbun, Héctor Manuel Cepeda y Norberto Hernández Romero fueron tres de los personajes arrestados inmediatamente después del crimen. Remarcaron que se les había plantado pruebas falsas que los involucraban con el asesinato con el único fin de desviar las investigaciones. La realidad era que Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, líderes de los carteles más grandes y temerarios de Colombia, tenían verdaderos motivos por los que preocuparse si Galán ganaba las elecciones. Por eso actuaron como responsables intelectuales en conjunto con Maza Márquez, Torregrosa y los sicarios Pérez y Rocha. Y si bien esto es de público conocimiento, de estos hombres únicamente fue condenado a 30 años de prisión a Miguel Maza Márquez. Décadas más tarde, también se determinó como autor intelectual al dos veces candidato presidente por el Partido Liberal Alberto Santofimio Botero. La figura de Galán entorpecía sus proyectos con Escobar. Y por último, otro de los condenados a 22 años de prisión por el magnicidio fue Manuel Antonio González, quien entonces era jefe de la oficina de visión del orden público del DAS y no veló por la seguridad del candidato. Sin dudas, aún falta mucho para alcanzar la justicia que el hecho amerita. Legado y conclusión Su incesable y determinante lucha para garantizar un mejor futuro al pueblo colombiano lo condujeron a este aberrante final. En el medio, Galán tuvo que enfrentarse con los personajes más corruptos de la política y del narcotráfico. Aunque siempre fue consciente de los riesgos que corría, entregó su cuerpo y espíritu a quienes lo necesitaban hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, tanta lucha ha tenido su recompensa. Y es que sus ideales en nombre de la democracia, la libertad y la justicia aún persisten entre los colombianos. También sus hijos hoy se dedican a continuar su legado. Si bien su paso por la política ha concluido de manera abrupta y trágica, los años que Luis Carlos Galán dedicó a trabajar por un futuro más justo le fueron suficientes para terminar siendo reconocido y honrado por su pueblo. Tal es así que el 18 de agosto se conmemora en Colombia el Día de la Democracia en su honor. Simbolismo que viene a recordarnos la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de proteger nuestros derechos, muchas veces florecidos de tierras arrasadas por la corrupción y el fraude. Lupita Bella nos está acompañando para despedir. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye. 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 Ciao.